Hola a todos chavales, yo soy Deik Y bueno, hoy os traigo el especial mi cumpleaños Que a ver, esto lo estoy subiendo el día 20 de mayo Pero mi cumpleaños fue el 19 de mayo Y bueno, lo que vais a ver hoy es lo que hicimos ayer En directo, en mi canal de directos Que lo tenéis abajo en la descripción por si me queréis seguir Creo que faltan mil personas para los 100.000 seguidores allí Y bueno, en este vídeo os traigo retos Que hice en ese directo que consistían en que yo jugaba Dos partidas a un juego y si perdía Tenía que sortear una tarjeta Si ganaba no tenía que sortear la tarjeta, pero bueno, como todo el rato Perdía porque me matan camperos, que ahora lo vais a ver Al final sorteé varias tarjetas, pero bueno Eso fue un poco la idea que tuve, hacer retos Si perdía, sorteaba tarjetas, si ganaba, me salvaba En este vídeo va a haber como cuatro juegos Diferentes que vais a ver, que voy jugando un poquito Con un resumen de lo que pasó ayer, espero que os guste Muchísimas gracias a todos por las felicitaciones De verdad, es que no puedo responder a todos Porque eréis muchísimos, pero aún así os doy las gracias A todos desde aquí, y ya sabéis que si dejáis Un like en este vídeo y os suscribís al canal, se agradece Un montonazo, pero bueno, me callo ya, os dejo con el vídeo Y espero que os guste, si no gano Las dos partidas que voy a jugar, sorteo la primera Tarjeta, creo que puede ser algo bastante justo Yo creo que las voy a ganar, sinceramente Bueno, no lo sé, es que me puede matar un campero O sea, si gano las dos, pasamos a otro juego A ver si pierdo ahí el reto, pero aquí va a ser ganar Dos partidas, simplemente, si no gano las dos Voy fuera, vale, 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 vamos a tirar Por aquí, bien, bien, el Mortis se come Todo eso, o no, si, si, se lo come Se lo come, se lo come, vamos, vamos, le hacemos daño Ojo que el Poco le mata, nos cargamos al Mortis Por favor, dime que sí, Mortis, no Nada tío, se va para allá, el Poco va a hacer Team con él, ¿no? Entiendo, sí Pues perfecto, tenemos un, un, vale, pues voy a morir Voy a morir, vale, vale, vale Lo esquivamos más o menos, bien, bien Tío, que tengo que ganar, que si no gano voy fuera Que si no gano voy fuera, no puedo hacer team No puedo hacer team, lo siento mucho, o sea, tengo que ganar sin hacer team Ay, madre mía, voy a poner los huevos aquí, voy a confirmar Que no haya camperos, hay por ahí uno No, 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 no Ya lo he dicho, si me sale Un campero, eh, Surge, con ocho de energía Pues podemos bailar la samba, todos Pues primer sorteo, pues hacemos el primer sorteo De tarjetas, venga, de locos Ay, Dios mía, de verdad, pero esto ha sido muy triste Gente, me dais una segunda oportunidad, me dais una segunda oportunidad Voy a hacer encuesta, voy a hacer encuesta, a ver si la gente me deja hacer otra ¿Me dan otra oportunidad? ¿Sí? ¿Sí? Decir que sí, gente, por favor Gente, está muy justo, está muy justo, gente Está muy justo, gente Ojo supera, eh Ojo supera Está superando, está superando Lo voy a intentar, pero gente, no os preocupéis que voy a sortear las tarjetas No os preocupéis, plan, si voy a acabar perdiendo en todo Es que tío, me mata un campero Vamos a ver qué ocurre Empezamos con cajita Tenemos a Surge en un mapa de camperos Lo cual, bueno, no es, porque hay muchos camperos Y de verdad que los hay, de verdad que los hay, vale Un tirito, otro tiro Vale, vale, bien, 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 bien Subimos de nivel, conseguimos esto Necesito tener ese nivel porque así puedo ir más rápido y voy a por las cajas Vamos, vamos Nivel 2 Bueno, sí, nivel 2, pero tengo, tengo, oh Dios Cuidado, eh, cuidado, cuidado aquí Cuidado aquí que me la puedo jugar mucho Cuidado aquí que me la puedo jugar mucho Ese Mr. P no me hace gracia A ver si puedo conseguir estas cajitas Que el Brock dispare Eso es Pero que intente disparar las cajas, macho, así las abre Así las abre Vamos, me llevo esto, me llevo esto Y al Brock le disparo Pip Ay madre, no, 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 cuidado Cuidado, 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 cuidado Me alejo, me alejo, me alejo Que no, gente, que no, que no, que pierdo Bueno, pues bastante gracioso Mira, tenemos 2 teamers y camperos Bueno, pues así como se gana, no se gana La palabra que vais a tener que poner es campero La persona que es la ganadora se lleva la primera tarjeta de 10 euros Que puede ser de Google Play, de Apple Store, de Steam, de tu madre en vinagre Lo que quiera Hay ya 800 personas participando por la tarjeta Le doy ya Y la persona que gana es Osc4ral3 Osc4ral3, por favor, habla por el chat Di hola, buenas tardes A ver, a ver, me sigue Following signs Vale, sí, me sigue desde hace un mes A ver que diga Mira, ha puesto 4 mensajes en... Solamente ha escrito hoy Solo ha escrito hoy para esto Y acaba de ganar No entiendo nada Hola Pues tan a gusto Tan a gusto Probamos un Fortnite Voy a hacer 2 intentos Si gano una partida en esos 2 intentos Me salvo al santuario ¿Por qué al santuario? Porque quiero ir un poco más ligero En plan, quiero ir un poco a lo seguro de querer ganar Porque, hombre, estaría bien Tengo 2 intentos Es la primera partida que juego del día Vale, vamos, vamos No, no, no Ese arma no me gusta Para empezar Tenemos un loot bueno para acabar de empezar Vale, cogemos todo esto Bueno, las pistolas la verdad que te las puedes meter un poco por el orto Así que están arriba, sí Vamos con cuidado, vamos con cuidado Vale, se están disparando Cuando mate uno al otro salgo Gente, recordad que tengo que ganar, eh Voy así para que no me escuchen No pueden venir por aquí ¡Adiós! ¡Corre, corre! Se están peleando ¡Corre! ¿Vamos? Está sin escudo Vale, 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 vale Bien, 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 bien Menos mal, menos mal ¿Y esto qué es? ¡Oh! ¡No, no, no, no! No, 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 no ¿Qué es un bot? No, no es un bot No, no es un bot ¡Corre! ¡Corre! ¡Picho! ¡No, tío! ¡Qué asco, de verdad! Yo lo voy a poner a tres partidas Dejádmelo a tres partidas, tío Es que dos partidas me parece como demasiado poco Dejadme a tres partidas, tío Es que, es que Estará de calentamiento Es mi cumple Regalo de cumple Dejádmelo en tres Mira, mira Ahora ya la gente empieza a aceptar un poco Y mira 75% de sí De locos Tengo todo que ha salido para mí solo Esta partida pinta bastante bien Ay, madre Ay, madre ¿Me ha visto? Creo que me ha visto Vale, vale No me ha visto No me ha visto Se va Se va Corre, corre Le intento matar Dime que no vienes Dime que no vienes Vale Se va No me ve No me ve No me ve No me ve No mierda Opa Eh, toro Me voy de aquí Adiós muy buenas a todos Se ha bajado del camión No me dispares No me dispares No me dispares ¿Te imaginas que hay una escopeta de barril aquí? Sería legendario No hay una mierda No, de hecho De hecho encima está looteado No me lo puedo creer No me lo puedo creer Y se va para allá Voy a coger este coche Vamos por aquí Tranquilamente No me O sea, la partida está siendo Un poco extraña La verdad No os voy a mentir ¿Qué es esto? ¿Escopeta de barril? Hay un jetpack Hay un jetpack Eh Vale No No, no Me disparo Me disparo Me disparo Me disparo Me voy Coche backflip No Menos mal que tenía jetpack Creo que si no me quedo bien encerrado Qué reventada la acabo de meter Qué reventada la acabo de meter ¿Dónde estás? ¿Por dónde te has ido? Ah Ah Se va Tío, todos tienen granadas de esas ¿Por qué yo no? Tú, tú Que se cura ¿Esto qué es? Se ha bugueado Está aquí metido Está clarísimo Vamos ¿Dónde está? No lo puedo creer ¿Se ha ido para allá? ¿Pero dónde está? Tengo un loot de mierda Pero si es que no me encuentro Ni Dios Aquí Aquí hay uno Aquí hay uno Sí, 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 sí Aquí hay uno Pero si es que se oye Míralo 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 ¡Adiós! ¡Epa! Vamos, vamos No, 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 no No, 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 eh Corre, corre Tómate esto Tómate esto Tómate esto No me lo puedo creer No me lo puedo creer No me lo puedo creer ¿Vale? ¿Pero por qué me está? Es que está en un arbusto, tío Tengo que huir, tengo que huir Es que tiene Está en un arbusto, tío Está en un arbusto, tío ¡Está en un arbusto, de verdad! ¡Uf! ¡Qué mierda de partida, eh! Y eres... Además es el que estaba dando por él Último intento, gente A ver si en la última partida se puede, tío Hoy me siento un poco cremoso Vamos a ir a cruce cremoso Está gente, eh Cae mucha gente, de hecho Pues me voy aquí No sé qué hay aquí Pero me voy aquí Por favor, cofre Que no me empiece a disparar todo, Dios, eh Tú, tú, tú Que yo no puedo estar aquí ¡Que me revienta! ¡Paso, paso! ¡Paso el bot! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Pero bot! ¡Pero el bot! ¡Pero el bot! ¿Quién es ese bot? ¡Corre! ¡El coche! ¡El coche! No me lo puedo creer No me lo puedo creer El bot, el bot, el coche El coche, el coche El coche, el coche Ya está Estamos seguros Me piro de aquí Creo que con lo que tengo ya Me va bien Mira, 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 mira Mira, 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 mira Una persona ¡Voy con el coche! ¡Voy con el coche! ¡Uy! ¿Vamos? ¿Tiene un tirito? Por favor ¿Pero qué está pasando? ¿Qué está pasando? Que le... Que... Que quiero... Que quiero atropellar ¡Vamos! ¡No! Me salta Está haciendo el toro Me está haciendo el toro ¿Vale? ¡Ahí está! ¡Eso es! ¡No! ¡Y se da con el árbol! ¡Qué suerte, chaval! Y viene otro coche Toma, toma, otro golpe Mierda, mierda Me está destrozando el coche, eh Me está destrozando el coche Me tendría que tomar esto ¿Me ha dado un tiro? Ah, me está persiguiendo No No, 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 no No, 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 no ¡Corre, corre, 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 corre! Que no me pete, que no me pete, que no me pete Y cambiamos de coche ¡Ah! ¿Puedes conducir, por favor? Muchas gracias Acabo de incend... ¿Qué está pasando? No sé qué está pasando Eh, bueno Me llaman Jack el... 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 El tractor Jack el tractor Jack el camionero ¿Qué digo el tractor? Pero aquí había gente, he visto A ver O sea, sé que hay alguien por aquí Míralo Vamos Disparo Otro, otro Vamos, vamos Me lo cargo ¡Un tiro! 46 le acabo de dar En toda la cabeza Está un tiro Está un tiro Está un tiro ¡Vamos! Eso es, por fin 16 personas he hecho una kill Porque tampoco me he encontrado a mucha más gente A ver, un segundito Nueva tormenta Vale, estamos en zona Estamos en zona Me parece bien Es que yo estoy por aquí Porque estoy jugando un poco más seguro Porque no quiero cagarla Y si me encuentro a alguien Le mato Mira, 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 mira Mira lo que tenemos ahí Mira lo que tenemos ahí Hay una persona metida en... Mira, hay una persona metida ahí, eh Vale, 30, 30 ¡Qué deleteada! ¡Qué deleteada! ¡La acabo de meter, chaval! ¡Qué deleteada! ¡La acabo de meter! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Otra vez campero no, eh Ay, madre, que está en el otro arbusto ¿Dónde estás? ¿Pero dónde estás? ¿Pero dónde estás? Está ahí metido ¿Dónde está, tío? ¡Es que los pierdo! ¡Eh! ¡Pero tío, de verdad los camperos! ¡No puedo más, eh! ¡No puedo más! ¡Estaba aquí metido! A sortear tarjeta Ah, han canjeado hablar inglés Thank you so much to the campers And I'm going to give a gift card Gente, damos ganador de la segunda tarjeta Por camperos otra vez Es maravilloso esto ¡Roll it! Shadows Lava Y vamos a pasar al siguiente juego Aquí no puede haber camperos Así que, si no hay camperos, debería ganar En principio Es como ley de vida Por favor No me digas que va con un 2.6 el también No me lo puedo creer, eh Va con el 2.6 el también ¡Ay, la madre que me parió! Vale, pues Mirror Match Madre mía, eh Ojo, espérate Ojo, espérate La acaba de cagar La acaba de cagar, eh La acaba de cagar, la acaba de cagar ¡Vamos! ¡Eso es! ¡Eso es! Vale, vale Nada de locos Nada de locos Esto se lo está comiendo con patatas Con patatas Pongo por aquí esto Para atacar un poco Porque lo dejará seguramente O quizás no No lo ha dejado Vale, vale Pongo esto aquí Sabía que iba a hacer eso Por eso he puesto el cañón ahí alante Porque sabía que iba a pasar eso Y ahora ataco por doble línea Con la mosquetera por ahí Y con esto por aquí Vale, vale O sea, he puesto el cañón muy alante Porque sabía que me iba a tirar una bola proyectiva, tío Lo sabía Y encima la mosquetera Rompe el cañón Da un golpe Da otro Incluso da otro, eh ¡De locos! ¡De locos! Vale, vamos muy bien Esta partida hay que ganarla Yo creo que esta partida se gana Por favor, eh Ponemos esto por aquí Vale Tiramos un tronco Por si acaso Que no queremos problemas A ver si me he tirado una bola de fuego ¿Sabes? Yo qué sé Cuidado que no me puedo confiar, eh Cuidado que no me puedo confiar tampoco Vamos a poner el cañón aquí Que aquí no se lo espera ¡Eso es! ¡Eso es! Se la estoy liando, chaval Estoy jugando con su mente Me he metido en su mente Y estoy haciendo malabares Con... Con... No sé, lo que tenga ahí Lo que tenga ahí Mata eso Voy a lanzar una bola de fuego Para cargarme la mosquetera Me parece una buena bola de fuego, la verdad Y esto está ganado A base de bolas de fuego y cañón Y tronco se puede tirar fácil Vale, va a volver a atacar Vamos a ir poniendo cositas por aquí Empezamos a cargar Ahora me atacará seguramente por la otra línea Quizás me ataca por la otra línea Ha gastado su bola de fuego Vale Pero no te sirve nada ¡Ay, madre! Ha fallado el cañón GG GG Primera partida ganada ¡Bien! Por favor, ganamos algo, tío Ganamos algo Si gano esta segunda No tengo que hacer ningún sorteo O ninguna tarjeta No puede ser que tenga el mismo... Otra vez el mismo mazo ¡No me lo puedo creer, tío! Ah, no, vale, 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 vale Esto no es diferente, menos mal Bueno, tampoco varía mucho, eh Por lo que estoy viendo Ahora me pondrá un ejército de esqueletos No le hago prediz porque no tiene elixir Pero me va a poner un ejército de esqueletos Bueno, mira, me pone un cañón Me parece incluso mejor O sea, va a tardar más en matármelo Le da... No sé cuánto golpe le ha dado Pero esta partida está ganada Va a ser la primera vez que gano, eh Va a ser la primera vez que gano la partida Vamos Pongo esto por aquí para distraer un poquito Yo qué sé Espiritito por aquí La voy a poner por aquí delante Por si me ataca Seguramente me tire el ejército de esqueletos Después de este tronco Es muy probable Atención, eh Me va a tirar un ejército de esqueletos Pero le tiro una bola de fuego Ahí está Bueno, da igual Ahora distraigo a los que sobran con esto de aquí No me esperaba ese montapuercos Tengo que decir El montapuercos ahí no me lo esperaba Pero bueno Aún así sirve Llega mi montapuercos Eso es Ya está, esto está ganado Esto está ganado O sea, dudo mucho que nos gane ahora De hecho, creo que se ha dejado Se ha descallado O sea, se da por vencido ¿Sí, no? ¿Se da por vencido? Se da por vencido, 100% 100% se da por vencido De locos Pues nos vamos con tres coronitas Vamos, vamos Toma esqueletos Toma la ris Toma la ris Vamos, 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 vamos Ya está Ya está Esto es partida Esto es partida con tres coronas Oye, menos mal, tío He ganado algo Bueno, gracias, eh Gracias, por favor Vale, gente Vamos a pasar a Fall Guys Vamos a jugar dos partidas Si gano una Todo bien Vale, está Knuckles Yo quiero Vamos Vale Vale Vamos por aquí Bien Bien Y vamos para adentro De locos Vale Subimos aquí Ay, madre mía Cuánta gente se está eliminando Corre Vale Vale Bien Vale Saltamos Bien Saltamos Bien Vale, 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 vale Yo creo que me clasifico de sobra, ¿no? Madre mía, me ha callado la boca Ahí está Ahí está Uy, madre mía Ay, madre mía No me lo puedo creer Saltamos aquí así Vale Saltamos aquí así Saltamos aquí así Vale, vale Bien, 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 bien Bien, bien Y subimos con calma Y llegamos al final los cuartos No está mal No sé cuánta gente se ha descalificado Mirar, mirar, mirar Mira esto Llegamos a Hexagonía De locos Pip Con cuidado Pues poco a poco Poco a poco Epa por aquí Epa por aquí Y ahí no llego Hay que bajar a lo de abajo La salchichita está graciosa A bajar al siguiente nivel Vamos, vamos Na, 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 na Qué pesadilla Mierda Mierda, mierda, mierda Pues estoy solo aquí Me caigo aquí Creo que no llego, ¿eh? No, no llego No llego Me cago Me cago Pero un momento Cuando se acabe lo amarillo ¿Qué pasa? Si están quitando todo lo de abajo La salchicha Creo que no me lo paso Se cuela uno conmigo, tío No me lo puedo creer No me lo puedo creer Pierdo No puedo ganar esto No, no, no sé No puedo pasar al otro lado Vamos A ver, algo se puede hacer aquí Vamos Vale Aguantamos aquí Vamos Y voy a tener que ir aquí Vale 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 No me lo puedo creer Señoras y señores Nos salvamos de esta No me lo puedo creer A la primera No me lo puedo creer No me lo puedo creer ¡Suscríbete al canal!